Buenos días jóvenes. Hoy martes 26 de mayo seguimos trabajando con el aprendizaje. Resuelvo problemas que implica conversiones en múltiples o múltiplos de metro, litro, kilogramo y unidad del sistema inglés. El siguiente dice que está una caja de leche. Ahí traen los datos y te va haciendo cuatro preguntas. Observo la imagen y contesto las preguntas. ¿Cuál es el peso de 8 litros de leche lae? ¿Cuál es el peso en kilogramos de 200 mililitros de leche lae? ¿Cuál es el peso en gramos de 500 mililitros de leche lae? Y 250 mililitros de leche lae, ¿a cuántos centímetros cúbicos se equivale? Hay que observar y realizar las conversiones. Puedes usarlo mediante una regla de tres, cada una de ellas. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.